Muy buena gente, para hoy tenemos un vídeo que me lo habéis pedido bastante que es todo el tema de los perfiles ICC y de cómo aplicarlos en Windows en vuestros PCs En este vídeo te voy a explicar qué son, cómo instalarlos de manera correcta en Windows y si merece la pena o no usar estos perfiles que juegan los reviewers de monitores de cara a mejorar nuestra experiencia en el escritorio o en juegos Así que no te entretengo más y vamos con el vídeo, let's go Lo primero, ¿qué es un perfil ICC? Pues básicamente es un archivo que indica cómo tiene que reproducir los colores en el dispositivo que se instale, en este caso un PC Las siglas ICC vienen de International Color Consortium Un consorcio que se fundó en 1993 por empresas relacionadas con las artes gráficas, software y electrónica como Apple, Adobe y Microsoft, entre muchísimas otras Y bueno, con el tiempo algunas empresas han añadido a este consorcio otras han salido, esto ya cada una lo que ha ido viendo Pero vamos, que la misión principal de todo esto era establecer un sistema universal de gestión de color en los diferentes dispositivos Y bueno, de ahí vienen los perfiles ICC nosotros a nivel práctico los vamos a ver como resultado de procesos de calibración de pantallas a través de normalmente calibradores Los reviewers de monitores suelen colgar sus perfiles ICC para que la gente se los descargue y bueno, ahora te voy a enseñar a cómo instalarlos Y la verdad es que es bastante sencillo Nos vamos al escritorio de Windows y buscamos en la barra de búsqueda color para que nos haga esta opción de aquí, administración del color Al darle se nos va a abrir esta nueva ventana y en la parte de dispositivo pues buscamos el dispositivo al cual queremos instalar este perfil ICC En este caso pues un monitor Yo tengo dos y al darle pues aquí te va a salir o un perfil predeterminado que venga ya con el dispositivo o ninguno En mi caso como yo he generado uno personalizado para este monitor pues ya viene aquí instalado pero lo más probable es que en tu caso pues tengas que agregar alguno Para ello pues muy sencillo simplemente nos aseguramos de que viene marcada esta opción la de usar mi configuración para este dispositivo hacemos clic en agregar y después en examinar Si el perfil que te has descargado está pensado para usarse en HDR tienes que marcar también esta opción la de agregar como perfil de color avanzado Esto normalmente va a venir indicado por la persona que haya subido el perfil Normalmente si no dice nada es que está destinado a usarse en SDR es decir el modo normal, el no HDR por así decirlo Entonces una vez marcado esto o no le damos a examinar y aquí buscamos el perfil En mi caso como ya los tengo agregados pues no tendría que hacer nada más Ahora asegúrate de que se queda marcado como predeterminado Esto es muy sencillo simplemente lo marcas y le das aquí a establecer como predeterminado y con esto pues ya estaría instalado aunque hay algunas cosas que puedes hacer de manera adicional Por ejemplo en PC Monitors nos dicen que hay que hacer una cosilla más para activar la corrección de gamma del propio perfil ICC y esto pues también es bastante fácil Nos vamos a la misma pestaña de antes le damos aquí a opciones avanzadas le damos aquí a cambiar los valores predeterminados del sistema nos vamos aquí a opciones avanzadas y clicamos esta opción la de usar calibración de pantalla de Windows he visto en muchos tutoriales también que mucha gente cambia aquí también y pone el perfil ICC correspondiente pero hasta donde yo entiendo no haría falta aquí también hay mucha gente que pone el perfil y luego también he visto en otros tutoriales que dentro de esta opción la de cambiar los valores predeterminados del sistema aquí se pone en buscan el dispositivo y también instalan aquí el perfil ICC no sé hasta qué punto es necesario pero podéis hacerlo también así os aseguráis que el perfil se instala de la manera correcta aunque con lo que os he comentado ya estaría prácticamente el problema es que desde siempre se ha dicho que la gestión de colores en Windows es bastante mala de hecho en Reddit hay un montón de posts sobre todo de hace un par de años o del año pasado no sé hasta qué punto habrá mejorado pero la gente se quejaba mucho entonces puedes optar por algunas soluciones por ejemplo DisplayCal que es uno de los softwares gratuitos más famosos dentro del mundillo de la calibración de pantallas y tal pues dispone de su propio gestor de perfiles ICC así que te puedes probar con este programita a ver qué tal no tiene mucho el tema simplemente te instalas el programa desde la página oficial la primera vez que lo abras te van a aparecer ventanas diciendo que instales unas cosillas le das a que sí y después te vienes aquí abajo al menú de programas que están corriendo en segundo plano y haces clic derecho y después a Profile Associations y aquí nos sale el tema de los perfiles ICC y aquí puedes hacer al igual que en Windows añadirlos y todo el rollo de hecho te va a salir ya por defecto el que tengas añadido en Windows y con esto pues supuestamente mejoraría algo el tema de la gestión de color y bueno ya con esto supuestamente tenemos añadido el perfil a nivel pro en Windows y ya vamos a mejorar los colores es una barbaridad ¿no? pues bueno más o menos te explico el problema es que estos perfiles de color en muchos escenarios no se utilizan como por ejemplo en el uso general de Windows o en algunos juegos y esto también nos lo explican bastante bien por aquí en PC Monitors en esta sección de aquí así que bueno es verdad que hay soluciones para forzar el perfil en Windows pero la verdad es que no te lo recomiendo mucho porque muchas veces el color se va a distorsionar bastante porque entra en conflicto con algunas cosillas es por eso que es bastante importante que tu monitor tenga un modo sRGB para delimitar la gama pues vía desde el propio monitor aunque muchas veces este modo tampoco te creas que viene bien tuneado así que hay que buscar bastante bien el monitor y bueno para eso tengo un montonazo de vídeos en el canal en donde te explico las características de los modelos más famosos y cuáles recomiendo te dejo por aquí algún top random y si es verdad que existen programas de terceros con los cuales vas a poder forzar la implementación del perfil SC en escenarios donde nativamente no está soportado por ejemplo en el uso de escritorio en Windows pero realmente no te lo recomiendo porque en muchas ocasiones va a entrar en conflicto con otros procesos relacionados con el color y vas a ver la imagen bastante rara igualmente si quieres probar en PC Monitors proponen esta alternativa DLL Injector así que bueno si quieres darle un try pues ponme en los comentarios que tal te ha ido mi experiencia no ha sido muy positiva utilizando este tipo de programas pero desde luego que me interesaría muchísimo que me contaras cuál ha sido la tuya especialmente si te ha ido bien en los comentarios y bueno otro punto negativo de todo este tema es que los perfiles ICC no te van a ir igual de bien que la persona que lo ha subido en línea aunque tú tengas el mismo modelo de monitor las unidades entre los diferentes modelos cambian los perfiles ICC que se generan con calibradores son válidos únicamente para ese monitor exclusivo y para ese PC en tal que cambies una de las dos cosas no te va a ir igual de bien igualmente sí que te recomiendo que los instales porque lo más probable es que mejore la precisión de color en tu sistema pero no creas que instalando un perfil ICC vas a tener tu monitor totalmente calibrado si quieres conseguir esto no te queda otra que comprarse un calibrador o bueno que alguien te lo deje y generarlo a partir de tu PC y tu monitor concretamente ojalá los perfiles ICC que hay en línea hicieran magia y nos dejaran los monitores perfectamente calibrados porque entonces prácticamente nadie se compraría un calibrador pero bueno la triste realidad es esta y bueno ahora quiero hacer una breve reflexión sobre de hasta qué punto es necesario tener nuestros monitores calibrados si lo que vamos a hacer con nuestros monitores es jugar o utilizar aplicaciones ofimáticas pues como seguramente puedas deducir después de haber visto este vídeo no creo que sea algo necesario la verdad y más sabiendo que en muchos casos como en muchísimos juegos no van a hacer uso de este perfil ICC y aunque tengas tu monitor completamente calibrado pues vas a ver los colores de manera descalibrada así que el tema de comprarse un calibrador para dejar los colores a punto para un uso de gaming o de utilizar navegadores y ofimáticos pues la verdad es que no lo veo mucho y más sabiendo lo que cuestan estos calibradores porque si costaran 20 o 30 euros pues bueno pero el más barato son 120 euros ahora mismo en Amazon o quizá un poco más así que la verdad no lo veo mucho lo que sí que veo es que hagas una buena compra de un monitor que tenga una buena precalibración de fábrica que eso viendo reviews fiables pues lo vas a poder conseguir de hecho aquí en mi canal cada vez que hago un top de monitores nos vamos siempre a las reviews profesionales si por ejemplo lo que quieres ver en el caso de los juegos es ver los colores exactos que se eligieron a la hora de desarrollar el juego que normalmente se suelen hacer en la gama de colores srgb pues con que te compres un monitor que tenga un modo srgb bien tuneado pues sería más que suficiente y creo que es lo más inteligente así que bueno si quieres informarte de cuáles son los mejores monitores calidad-precio con buenos colores y tiempos de respuesta te recomiendo que te suscribas al canal porque hago un montón de contenido sobre esta temática y bueno creo que ya estaría si te ha molado el vídeo te agradecería muchísimo que dejaras un buen like contenido en español sobre esta temática la verdad es que hay muy poco así que el apoyo es muy bien recibido para que siga haciendo contenido que considero que es bastante útil y nos vemos en próximos vídeos o directos chao chao chau